Hola, mi nombre es Claudio Acevedo, soy de Concordia Entre Ríos. Estoy haciendo un pedido de la solidaridad. Estoy quedando desalojado de mi vivienda porque alquilo, no puedo pagarla más. Hace dos años mi esposa fue diagnosticada con una enfermedad llamada ELA, esclerosis lateral amiotrófica. Ella es docente y suplente. En febrero ella se le corta toda entrada de dinero. Yo no estoy trabajando porque desde el día que la diagnosticaron a ella, dejé de trabajar para poder empezar a hacer todos los trámites posibles para que ella pueda obtener desde la mutual lo que era necesario para la mejor calidad de su vida. Hoy en día no lo tengo, solamente los prestadores que la rehabilitan y lo que es silla y silla de baño y millones de otras cosas que ella necesita, no las tengo porque estoy con recursos de amparo, porque como verán las mutuales no se hacen responsables las personas, a menos que sea por medio de un recurso de amparo. Yo sigo sin trabajar, tenemos dos menores a cargo, una niña de 11 meses y una de 5. La de 11 meses tiene sus problemitas, tiene una mega cisterna, tiene un doble arco órtico, que está estimulándose por denutrición. Yo sigo sin trabajo, sigo sin poder trabajar, mi tiempo no me da a veces, son muchísimas cosas, a veces tengo que viajar con mi nena más chiquita. Necesito una mano. El estado municipal, el municipio de Concordia, ya un año estuve atrás para que me dieran una vivienda, para que mi familia pueda tener una estabilidad mínima y yo poder pensar en algo como para poder vivir. No me ha dado ningún apoyo, simplemente me han dado 4 ó 5 meses para pagar el alquiler, que hoy me lo sacan a fines de febrero, a fines de diciembre, perdón, me sacan el último mes que me van a dar, y ya no sé qué hacer. No sé qué hacer, estoy desesperado. Tengo dos criaturas menores que van a quedar en la calle con mi esposa discapacitada. Necesito una mano, por favor. Necesito una mano que algún político de la nación le revea esta situación y le exija y le imponga a lo de mi provincia de que verdaderamente esto es una urgencia y no es un problema menor como lo han llamado. Yo no dejo de ser ni más ni menos hombre por hacer esto, pero es lo que veo lógico hoy en día porque no tengo otra alternativa. No me han dado otra alternativa. Yo no elegí vivir esta vida. Mi esposa no eligió estar enferma. Necesitamos una mano. Necesitamos una mano y eso es lo único que pedimos. Por favor, se los pido. Necesitamos una vivienda. Ya se me van cayendo dos veces mi esposa del baño de mi casa porque es muy angosto. Ella no tiene comodidad para vivir tranquila. Ella vive preocupada todos los meses por su alquiler. Aparte de la comida, aparte de la luz, aparte de todo lo que en la Argentina sabemos que vivimos. Pero simplemente pido una vivienda. Sé que el Estado me la puede dar. Yo sé que me la puede dar. No me la puede negar. Por ley, yo la tengo la vivienda, pero no me la van a dar. Y yo no sé cómo más luchar. Por favor, ayúdenme. Lo necesito mucho. Es lo único que encuentro factible como para poder buscar una mano más. Ya no me dan la fuerza. No tengo más fuerza ya. Soy un muchacho de 34 años. Trabajé toda mi vida. Y hoy en día ya no sé qué hacer. No sé qué hacer porque ni siquiera fuerza para trabajar me queda. Me da mucha pena todo esto. Me da mucha bronca todo esto. Pero yo ya no tengo vergüenza de nada. Más por mi familia. Más por dos criaturas chicas que necesitan crecer bien y vivir bien. Más por una mujer que tiene un problema de salud degenerativo y progresivo que no eligió tenerlo. Más por un hombre como yo que no dejó tirada a su familia y no la va a dejar. Simplemente voy a pedir ayuda que es lo que necesito. Por favor, espero tengan en cuenta esto. Yo necesito una mano. Necesito una vivienda para poder tranquilizar mi vida y la de mi familia. Necesito una estabilidad. Por favor, deme una mano. Adiós.